¿Para qué soy bueno, señor? Tome asiento. Sí. Te llamé porque creo que mi mujer me está poniendo los cuernos. Por eso te llamé para que vayas de espía y vigiles todo lo que hace. ¿Me haces el trabajo? Cuente conmigo. ¡Hasta que por fin llegaste! Quiero saber qué hizo mi mujer, dale, con lujos y detalles. Pero dale, dale, averiguaste algo de mi mujer o no qué hizo. Sí, 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 ya dije la verdad. Buenos Aires, 27 de marzo de 2022. Sí. A las 9 de la mañana, ella desayunó. Sí. A la 1, almorzó. Y a las 8, cenamos. Sí, cenar. ¿Qué? Sí, es que me descubrió y de paso me invitó a cenar. ¡Totapelotu! ¿Sigo? Bueno, sí, 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 seguime diciendo, seguime diciendo. Buenos Aires, 28 de marzo de 2022. Un hombre entró a su casa. Sí. Después entró con su novio en la habitación. Y... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? Se me acabó la tinta de lapicero y tuve que ir a comprar otra. ¡No puede ser tapelotu!